Buenos días, aquí atendiendo la invitación de su alcalde. Recibí un oficio en Palacio Gobierno, donde me invitaba para que esté presente en un hecho significativo para la región de Ancas, para la provincia de Ciguas, para el distrito de Guayabamba, que tenía dos proyectos que venían ya desde la gestión anterior, pero que estaban en proceso de culminación y que querían que nosotros estemos presentes no solamente para ver la culminación de esta etapa, sino que asumamos compromisos para continuarlos. Y mi presencia el día de hoy aquí en Santa Clara es para asumir ese compromiso con ustedes. Estos proyectos los vamos a continuar hasta que realmente cumplan su función. ¿Y cuál es la función de un proyecto de este tipo? ¿Para qué hacemos una bocatoma? ¿Para qué hacemos seis kilómetros de canal de concreto revestido? ¿Para qué hacemos un reservorio de 5.600 metros cúbicos de capacidad de almacenamiento? ¿Para qué? ¿Para qué sirve el concreto? ¿Para qué sirve la infraestructura? Si es que finalmente no mejora el nivel de vida del campesino. O sea, ese es el objetivo. Llegar a este reservorio, no hemos terminado el objetivo. Sí, qué bonito, ya el agua está acá, pero ¿está mejorando la productividad? Va a mejorar la productividad cuando ustedes puedan, en esas 300 hectáreas, tener sembrío de productos de alta rentabilidad que les genere un mayor ingreso que los haga salir de la pobreza. Ahí recién podemos decir tarea cumplida. Por eso es que he venido, para decirle al alcalde, estamos contigo, porque estás trabajando a favor de tu pueblo y te vamos a respaldar en los pedidos de los proyectos que has hecho. Y eso se logra si es que articulamos los tres niveles de gobierno. Yo soy el presidente. Bajo mi responsabilidad están los ministerios. Pero no voy a poder llegar si es que no trabajo con el gobernador. Y si no trabajo con el alcalde provincial, y el alcalde distrital, y el alcalde centro poblado. Es la suma del esfuerzo de todos lo que va a lograr la mejora del nivel de vida de los ciudadanos. Y por eso estamos acá. Entonces, hemos estado en el reservorio. Y claro, yo lo veo como ingeniero. Yo soy ingeniero y veo las características de infraestructura de un reservorio. Pero eso tiene que traducirse en una mejor productividad. Para ello, tenemos que todavía trabajar mucho. Y sí, ¿cómo es posible, y uno hace una reflexión, que Ancas, una región que en los últimos 20 años ha tenido tanto presupuesto, todavía tenga ese porcentaje de su población en situación de pobreza? O sea, ¿a dónde se ha ido el dinero? ¿A dónde? Es inaceptable e imperdonable que regiones que han tenido presupuesto en cantidades muy grandes no hayan solucionado aún el problema principal, que es atender a la población en pobreza. Y que vean, y que sea el poder judicial el que determine las responsabilidades y los castigos que correspondan. Nosotros tenemos que mirar de aquí para el futuro. Y tenemos que trabajar con ustedes. Y necesitamos el compromiso de la población para que también se sumen este esfuerzo. El alcalde del distrito tiene claridad en lo que hay que hacer. Una región que tiene tanta agua no puede dejar que no solamente no la aprovecha, sino que el agua hace daño porque llueve y como no la tenemos almacenada, entonces en su discurrir genera destrucción. Como lo hemos visto ya en todos estos meses que ha generado problemas en viviendas, en carreteras, en establecimientos públicos. Tenemos que hacer un esfuerzo de comenzar a construir represas. Hay que hacer los expedientes, hay que buscar el financiamiento y nosotros trabajaremos para atender esas necesidades. Tenemos la represa en la parte alta. Tenemos la conducción, canales, tuberías y llegamos a la zona productiva donde están ustedes para darle el uso adecuado. Y vamos a trabajar pensando en el corto, mediano y largo plazo. Hacer una represa no se hace de la noche a la mañana. Hay que ubicar el sitio adecuado. Hay que hacer el estudio de ingeniería. Hay que trabajar el expediente técnico. Hay que ver el financiamiento. Hay que ver el proceso constructivo. Y eso puede tomar meses, años. Y mientras tanto, ¿qué? Tenemos que tener acciones más rápidas. Por ejemplo, mejorar los pastos. Y tiene que trabajarse de manera conjunta. Por eso, dado que es una prioridad de tu distrito, yo voy a dar a la disposición para que también en el programa de este año se considere también una cantidad importante de hectáreas para el cultivo de pastos mejorados, lo que no había estado considerado. Fuertes los aplausos para nuestro presidente. Importante denuncio. Adicionalmente a ello, trabajaremos de manera coordinada con el gobernador regional, con su equipo, pero con el equipo del Ministerio de Agricultura para trabajar de manera intensa en la titulación de la tierra. El campesino debe no solamente ser dueño de la tierra como la es, sino tiene que tener la seguridad jurídica a través del título que garantice esa propiedad. Mientras que no tenga el título, no puede hacer inversiones. Porque cuando nosotros, trabajando juntos, les llevemos el agua hasta su tierra, ustedes tienen que invertir y para eso también muchas veces tienen que ir al banco para lograr un apoyo financiero. Si no tienen el título de la tierra, no puede ningún banco darles este apoyo crediticio que es el inicio de una gran inversión que luego genere ingresos permanentes en sus terrenos. Entonces, es fundamental que formalicemos a los campesinos teniéndoles su título de propiedad. Trabajaremos también en ese objetivo, señor alcalde, de manera conjunta. Fuertes los aplausos para nuestro presidente, Martín Vizcarra. Por último, decirles que necesidades son muchas. Se requiere construir carreteras. Estamos haciendo una coordinación con el gobierno regional para que veamos de las múltiples alternativas de carreteras por cual empezamos. Ustedes saben, todo no se puede hacer a la vez. Pero tenemos la voluntad de comenzar a trabajar por lo que sea más necesario, lo que sea urgente. Y en este tema, las carreteras que han sido afectadas por los deslizamientos, por las entradas de los ríos, por el deslizamiento de cerros, vamos a darle prioridad para enviar la maquinaria correspondiente para establecer los tránsitos en el menor tiempo posible, porque definitivamente el aislamiento también genera una cantidad de problemas que sufren si es que no solucionamos nuevamente la conectividad. Vamos a trabajar en ello y vamos a trabajar con su alcalde provincial, con su alcalde distrital, para atender también la evaluación de los programas sociales que no están llegando aquí. Si esos problemas de evaluación que a través del INEI no se ha focalizado de manera adecuada, también lo trabajaremos. Y seguiremos trabajando. Por ejemplo, así como hemos financiado para que se construya el año pasado el colegio secundario, también ahora yo recibo el requerimiento de necesidad de inversión en el centro de salud. Le he pedido, le he pedido al señor alcalde que me haga la justificación correspondiente para también asegurar el presupuesto e inversión. Salud, educación, productividad agrícola son los temas principales para generar el desarrollo y el progreso de los pueblos. Y vamos a lograrlo. Tengan la seguridad que este gobierno, hasta el último día de su mandato, el 28 de julio del 2021, trabajará esforzadamente con sus autoridades para que su nivel de vida mejore. Y como el nivel de vida para ustedes está referido, depende de la agricultura, trabajaremos intensamente para que la agricultura de la zona altoandina, de la región de Ancas, no sea una agricultura de subsistencia, sino que sea una agricultura productiva que genere ingresos y que genere progreso y desarrollo para todos ustedes. Juntos vamos a lograr cambiar la historia. Ese es el cariño que recibe. Juntos vamos a combatir la corrupción que tanto daño le ha hecho. Yo recuerdo que alguna vez leía del pasado glorioso de Santa Clara, con sus productos lácteos, con su queso que era reconocido a nivel nacional. Digo, mire, eso era hace 50 años. Y en vez de progresar, ¿qué ha pasado? Lo que ha faltado es apoyo técnico, apoyo financiero, apoyo social, que le vamos a dar para que no solamente retorne esos buenos tiempos del pasado, sino que se proyecten al futuro para generar una esperanza en la juventud, en la niñez que estoy viviendo. Y que por ello vamos a generar este tipo de inversiones que consoliden el progreso y desarrollo de Santa Clara, de Guayabamba, de Ciguas y de toda la región Ancas en su conjunto. Y por eso es que atendió su invitación y ahora nosotros nos dirigimos a Zaxay para ver también cómo el ejemplo de una represa con una capacidad, por ejemplo, ¿han visto ese reservorio? Tiene 5.600 metros cúbicos de capacidad de agua. Es grande y va a ser útil. Pero aquí no más cerquita, en Zaxay, estamos terminando de construir un sistema con una represa que almacena agua equivalente a 100 reservorios juntos. 100 reservorios como el que hemos visto aquí en Santa Clara, a través de una represa. Hacia eso tenemos que ir. Eso vamos a garantizar el almacenamiento del agua para tener una agricultura sostenible en el tiempo. Así que muchas gracias por su recibimiento y me comprometo a trabajar de la mano con ustedes para lograr la atención de todos sus problemas. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.